Brian Alejo Di Stefano, también conocido como Snacker, es la prueba viviente de la perseverancia, el tirador que superó las expectativas en una de las posiciones más exigentes del competitivo para colocarse en la cima, junto a las aiglas. No era fácil tomar el lugar dejado por Sandy, pero Snacker desde el juego 1 nos demostró ese mismo despliegue que tuvo la temporada pasada, logrando incluso dos ventas en la misma partida. Un jugador habilidoso y atrevido que junto a Ackerman dominaron el carril inferior. Ya conquistó el cielo de la LLA y ahora quiere las estrellas en este Mid-Season Invitational, aunque para eso deberá enfrentar al depredador definitivo, Gumayushi, quien jugó 14 tiradores en la última LCK, y un nombre al que nadie pudo matar en la gran final de Worlds 2023. No te pierdas el debut de Estral contra Tiguan en el Mid-Season Invitational el 1 de mayo por las redes oficiales de la LLA. ¡Gracias! ¡Gracias!